¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más acompañándolos en un partido con apellidos más que importantes, ustedes ya lo saben, pero además con dos equipos de buen rendimiento. Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Es un placer estar en un partido de esta estatura. ¿Querés pagar tu viaje en pesos mes a mes con Club Smiles? Es posible, solamente tenés que entrar en smiles.com.ar y suscribite a Club Smiles. Elegí entre los seis planes que mejor se adapten a vos. Recibí millas todos los meses, válidas por 10 años, para que puedas ir juntando millas y llegar a ese viaje que tanto soñás hacer. Gracias. Gracias. La orden del juez y el partido en marcha. César Vallejo, contra Alianza Lima. Bayón. La mexicó limpita la pelota. Concha. Concha. Abre juego. Abriendo juego. Cabeza. Llegó limpio y cabeceó mal. Sí, sí. Se despegó muy bien. La pelota le fue a la cabeza. Bajón. Aquí a dividir. Mete el envío largo. Pelota a la izquierda. Concha. Largo envío. Saban. Gaby Costa. Abre juego. Qué escapada. Fenomenal. Se está habilita. Y está. Gol. Gol. Alianza Lima. ¿Y qué más agregar, señores? ¿Qué se puede decir ante esto? No. Uno a cero el partido. Ya marcaron el primer gol. Este es el momento justo de ir a buscar el otro. Va sacando el balón. A dividir. ¡Rayon Reina! Abriendo juego. Si levanta la cabeza puede ser. El centro que va. Rechazo largo. ¡Epa! Le robó el limpito. Abre juego. El pelotazo largo. ¡Atención! Viene el centro. Viene. Se la sacan de encima. No quiere saber nada con la pelota. ¡Rayon Reina! Es lógico que recurran a los centros teniendo una presencia fuerte en el área. Pero me parece que tendrían que buscar otras variantes. Una cosa sobre el final del partido. Cuando tenés que meter la pelota al área como sea. Pero las llegadas por afuera no tienen por qué terminar siempre en centros. Hay que ponerse un poco más creativos, muchachos. ¡Ricardo Lagos! ¡Ricardo Lagos! ¡Cabeza! Acabeció sin convicciones porque nuevamente se logra salir de la marca, ponerse de frente y ya contactar. Y ahí sí, cuando un jugador hace la diferencia, queda en espacio. Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora, es inentendible lo de los defensores. ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas para marcar dentro del área? Las dos cosas, no. Hoy no están siendo garantía de nada. El lateral que tiene que hacerse. Ahorra por la derecha. La pellizca. El envío largo. Bayón. Que abre fuego a la derecha. Ojo con esta. Atención. Dominando la pelota, levanta la cabeza. La pelota la va tomando pica con todo por afuera. Atención. Caruncaño pasa. Me parece que es córner. El rechazo. Cunca. Caricosta. Estregando ese balón. Levanta la cabeza. ¿Y a dónde va? Levanta la cabeza. Cunca. Cunca. Abre juego. Largo envío. Tiro demasiado. Traba, lucha y gana. Mete el envío largo. El envío largo. Míguez. Míguez. Largo envío. Míguez. Marta porque se viene de contra. Epa, le robó el limpito. Saban. Abre juego. Estregando ese balón. A colocar. Señoras y señores, lo que acaba de perderse. Excelente pase en profundidad. Mostró una enorme visión de juego y una muy buena anticipación. Rechazo largo. Al tiro de Kina. La rechazo apurado. Cunca. Se está habilitado. Él está. Señoras y señores. Ahora sí se ha terminado el primer tiempo. Esperando por este segundo tiempo. Señoras y señores. 1-0 el partido. Bueno, las cosas no salieron como lo tenían previsto. Pero no tienen por qué alarmarse. Tienen tiempo suficiente para reaccionar. La orden del juez. El segundo tiempo en marcha. Señoras y señores. César Vallejo. Hizo algunos cambios para encarar los segundos 45. Y sí. No creo que al técnico le haya gustado demasiado lo que vio en el primer tiempo. Abre juego. Atención. Cunca. Ricardo Lagos. Se está habilitado y se va. El lateral que tiene que hacerse. El lateral que tiene que hacerse. Mete el envío largo. Eliminando la marca. Atención. Va al centro. El al arco. A ver, aguantame esta porque se viene de contra. Largo envío. La pierde limpio. La pierde limpio. Ascués. Poniendo el cuerpo. Brian Reina. Están corriendo atrás de la pelota y es lo peor que podés hacer cuando estás perdiendo. Necesitan tenerla más. Brian Reina. Abriendo juego. El envío largo. El envío largo. Abre juego. Abre juego. la torre de la mitad de cancha para adelante en las acciones ofensivas ha sido claramente un factor muy positivo tenía muchas opciones dentro del área es un gran despliegue ofensivo César Vallejo bueno, se caía de Maduro el primer cambio no tuvo el efecto esperado el entrenador no encontró el desequilibrio que buscaba y por eso es lógico que busque variantes allí a dividir rechazo largo traba, lucha y gana a lo largo a dividir la pelota Ascues Largo envía largo envía Atención Va al centro Cabeza Uy, la pelota se va por el ángulo por encima increíble no debe estar nada contento desaprovechó una grandísima posibilidad Mariano se vienen dos cambios en cada equipo la torre ¿te dice algo de dos cambios? bueno, evidentemente para renovar a los jugadores que están sin energía a ver si se puede controlar mejor y para dar algún peso ofensivo para sostener el partido el rechazo Mariano vamos con puntos ahora cambios de jugadores es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen el equipo necesita un jugador fresco alguien que tenga más movilidad a esta altura del partido si quieren llegar al empate van a tener que poner a todos en ataque hasta los defensores es el momento de arriesgar es el momento de arriesgar va sacando el balón a dividir la pellizca Ascues largo envío colocada gol gol señoras y señores y el partido está empatado queda muy poco tiempo el estadio está que explota una combinación fantástica una combinación fantástica como se entienden estos dos jugadores y cuando se encuentran son peligrosísimos son los últimos minutos y el partido está empatado de nuevo un gol un alivio una esperanza además de un equipo que parecía aturdido con ya largo envío largo envío el partido a dividir la pelota va a rechazando largo Aguantame la torre El árbitro, señoras y señores Marca el final Se ha terminado el partido Empata el partido Increíble Acaba de empatar el partido ¿Y esto qué significa la torre? No creo que estén muy satisfechos con el resultado Pero ante la imposibilidad de ganar Gracias